Gracias. ¿Cómo estás? ¿Eres el primero? El primero que activa su cámara. Buenos días, profesor. Hola, Dani. Dani, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Pase bien. Pase bien. Buen día. Buenos días, profesor. Pase bien. Profesor Yoyo, buenos días. Pase bien. ¿Cómo está usted? Buenos días, profe. Qué gusto tenerlo temprano. Como siempre. Como siempre. Como siempre, el profesor Alzamora, dando el ejemplo. Muy bien. Hola, Gerber. ¿Cómo estás, Gerber? Muy bien, profesor. Hola, Gerber. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Estoy solito. ¿Solito estás? Sí. Muy bien. Ya vienen tus papás. No te preocupes. No, profesor. No soy solo. Ah. Yo escuché que estaba solito. Estoy en mi cuarto, profesor. Ya. Muy bien. Muy bien. Así. Hola, Jack. ¿Cómo estás, Jack? Bien, profesor. Jack. ¿Cómo estás, Jack? Ever. ¿Cómo estás, Ever? Bien. Aquí alguien me está molestando. Ya. ¿Qué me falta? A ver. Hoy me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Debía estar llamando lista. Ustedes son frayquintín. Ojo, yo no llamo lista. Francisco Salas, profesor. Francisco Salas, profesor. Francisco Salas. Francisco Salas. Ah, ya, ya. Perdón. Mil perdones, ya. Ustedes son... Hoy día dos veces nos han confundido, Salón. ¿Dos veces? Sí. ¿Cómo? Perdónenme. Mil perdones. Un ratito. Voy a reingresar, entonces. Ya. No. Ah, ya, ya. Cierto. Francisco Salas, profesor. Dieciséis. Sí. A ver, a ver. Francisco Salas. Profesor. Ya. Francisco Salas. Oigan, con ustedes tenemos una clase atrasada. Es 10... 16. 16. Y aquí el día lunes es... Mira. A ver. Matías. Tú eres... Presente, profesor. Matías Giancarlos Orestes. Por favor. Estoy ratificando a los que tienen la cámara activada. De llamar listo, ya les han llamado. Ya, estoy ratificando. Renato, Gabriel, ¿tás y bien? Sí. ¿Tás y bien, profesor? Muy bien. A las 12 en punto, 12 en punto, empezamos con la oración. ¿Me vas a ayudar, Renato? ¿Está bien? Está bien, profesor. Ya. Estoy compartiendo. ¿Pues a ver? Espéreme su turno, por favor. Giovanni. Giovanni Sebastián. Sí, profesor. Paso y bien. Paso y bien, profesor. Ya. Ah, usted no llama a Paulita, no, profesor. Ya, no a Uriel. Paso y bien. No a Uriel. Paso y bien. No a Uriel. Regente, profesor. Ya, paso y bien. Muy bien. Este... Alan, Yair Abelardo, paso y bien. Paso y bien, profesor. Jack. Paso y bien, profesor. Buenos días. Ángeli, buenos días. ¿Cómo estás? Todavía buenos días. Luis, Eduardo, paso y bien. ¿Cómo estás? Paso y bien, profesor. Paso y bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien, profesor. Yo, Alejandro Pedro, paso y bien. ¿Cómo estás? Paso y bien, profesor. Paso y bien. Ya. Fabián, ¿cómo estás, Fabián? Fabián. Alejandro, profesor. Buenos días. Buenos días, Alejandro, Fabián. Wilson. Presente, profesor. Buenos días. Wilson, Sebastián. Esta es la clase de los Sebastián, creo. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, ¿no? Gerber, ¿cómo estás? Gerber, Fernando. ¿Cómo estás, Gerber? Presente, profesor. Estoy, Gerber. Muy bien. Leonel David, paso y bien. Paso y bien, profesor. ¿Cómo estás? Yo bien, yo bien. ¿Y tú? Yo bien, ¿y tú? Yo más o menos, profesor, más o menos. Ya, más o menos. Muy bien. Piero Enrique. Presente, profesor. Piero. Presente, profesor. Muy bien, Piero. Breitner. Presente, profesor. Breitner Clemente. Eber, Jamel. Eber, Jamel. Presente, profesor. Voy a entrar con doble dispositivo. Ya. Voy a entrar con doble dispositivo. Ya, no hay problema. No hay problema, Eber. Eh, Dani. Dani, André. Presente, profesor. Paso y bien. Paso y bien, Dani, André. Presente, profesor. Ya. Paso y bien, paso y bien. Paso y bien. Paso y bien. Eduardo Farid. Ya, muy bien. Eduardo Farid. Eduardo Farid. Paso y bien. Buenos días. Paso y bien, profesor. Ya, muy bien. Seguimos, a ver. Yosef, me estás esperando. Presente, profesor. Paso y bien. Paso y bien, Josef. Veo tu atención y por eso te digo. Franz Adriano. Paso y bien. Paso y bien, profesor. Franz. El día... Eh... Ayer, ¿no has registrado asistencia? Y disculpe, profesor. ¿Has faltado? No, no he faltado, profesor. Sí, pero sí está en clases. Pero no, no, no. Yo te voy a poner como tardanza o algo así. Ya, profesor. No, no, no tengo registrado asistencia. Tuya la asistencia. Roger, André. Buenas tardes. Buenas tardes. A las 12 en punto. Eh, Ángel. Ángel Joel. Presidente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? La oración de la paz, ¿no, profesor? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo te voy. No tengo la oración de... ¿Cómo se llama? Se me olvidé. Me olvidó. Regina Coelina. Regina Reine. Sí, sí, sí. Eh... Yeraí. Presidente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Yeraí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Yeraí. Buenas tardes. A ver, tengo aquí. Piero, ya estás. Aquí tengo uno, aquí tengo uno. John Edgar. Así bien. Presidente, profesor. Muy bien. Así bien. Aquí tengo a uno. ¿Por qué está, profesor? Eh, Leonel Mishael. Ah, presente, 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 profesor. Ya, listo. Muy bien. Continúo con los que faltan. A ver, continúo ahorita con los que faltan. Listo, muy bien. Ya, ya, perdón, un momentito, me esperan. Un poquito de la oración. Eh... A ver. Renato. Renato. Reina. Renato, todos, no, no, un ratito, a ver. Todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor... En el nombre del Padre, del Padre, del Padre. Aleluya. 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 Ha resucitado, según su palabra. Aleluya. Venga el Señor por nosotros. Aleluya. 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 Alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Oremos. Oh Dios, Dios. Oh Dios, Dios te conozca. La resurrección de tu hijo. La resurrección de tu hijo. Dios es Cristo. Amén. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y al Espíritu Santo. A ver qué ha pasado, estamos en oración. Este, Piero. Profesor. Ya, ya está, tu dico estaba activado. A ver, ¿quién falta? A ver. Leonel, Michael, ya está. A ver, este. Rosalina, Michael, está presente. Sí, 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 sí. A ver, un momentito, aquí tengo. No, 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 no. Ya. Mujeres, ya viste, cabrón. Ya para el micro, estás cantando. A ver, este, Frank Reiner. Presente, pasada. Ya, y listo. Estiva tu cámara, no te veo tu uniforme. Eres hombre, maldito. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está hablando así? A ver. No, profesor, estaba pensando en mi mente. O sea, como, digamos, si alguien dice... No, 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 no. No, no, no. Y ahorita, profesor. Dijito, nadie está jugando contigo aquí, ¿eh? No, en mi mente me estoy, estoy pensando ahí. Y estoy pensando en los saltos y medio de vida que mi micrófono está prendido. Dijitos. Yo a ustedes lo respeto mucho. Y ustedes también deben respetar a las personas que están aquí en esta aula. Yo no quiero ninguna justificación por la palabra que has dicho. Entre compañeros merecemos todo el respeto. Imagínate, yo que voy a pensar desde el lugar donde estás, me vas a hablar esas palabras. Yo no voy a pensar que estés en tu casa. Así que para todos. Ni con el micro apagado. Ya. Ni con el micro apagado. Ni con, peor, con el micro apagado. Para nada. Están en sus casas. Están en sus casas. Diego Fernando. Presente, profesor. Diego Fernando, presente. Es que no te he puesto asistencia porque estás con la cámara apagada. Ya voy a estar prendido mi cámara, profesor. Es que a veces tengo problemas con internet. Por eso, se habla, se habla. Profesor, tengo problemas con internet y se avisa. Si es que se apaga mi cámara, es que estoy con problemas con el internet, profesor. Ya, solamente asistencia. De Kevin Luis. Presente, profesor. Buenas tardes, profesor. Mi internet está lento. Podría apagar, profesor, mi cámara. Listo, muy bien. Pero, ¿y dónde está tu uniforme? No, cansa la señal. ¿Tu uniforme dónde está? Profesor, creo que esto. La visa, profesor. Profesor, yo, el que estoy en otra parte, pues ahí donde estoy, está haciendo mucho calor, profesor. Y si me pongo el uniforme, me voy a sudar. Ya, Vladimir Elías. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a ti, el lugar donde estás, ¿estás haciendo frío? Hace frío, profesor, es a altura. Ya, y dime, ¿estás con uniforme o no? No, profesor, también ahorita no me estoy viajando. ¿Y estás muy lejos de Juliaca? Como dos horas. ¿Qué es? ¿Santa Lucía? No, Cojata. Ah, Cojata, ya. Muy bien. Frank Reiner no está. No contesta, no está. Falto. Vamos, muy bien. ¿Qué tema trabajamos? No, eso no lo he puesto en pantalla. Ah, no está, no está, no está en pantalla. Ah, sí, no está en pantalla todavía. No está en pantalla todavía. No está en pantalla todavía, pero ¿no se han dado cuenta al inicio? Sí, eran mapas conceptuales. Ah, el mapa conceptual. Muy bien, era el mapa conceptual. Y alguien me puede decir, y alguien me puede decir, ¿qué es el mapa conceptual? Es un organizador. A ver, levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano. Ya, levánteme la mano. Muy bien, aquí tengo quienes, ya, quienes me van a responder. Vamos, nos activamos más, ya, nos activamos más. Entonces, listo, tengo, este, Wilson. Un mapa conceptual, profesor, es un organizador visual en el que puedes, en el que puedes expresar una idea mediante un orden jerárquico, jerárquico. Listo, correcto, muy bien. ¿En dónde dice eso? ¿En dónde dice eso? Profesor, dijo. ¿De dónde lo acabas de sacar? Dime. De mi mente. ¿De dónde lo acabas de sacar? Yo no lo saqué de ninguna parte. Yo también estoy leyéndose en mi computadora lo mismo, lo que me has dicho. En serio, profesor, porque yo no lo busco nada. Ya, muy bien. Ya, entonces, el mapa conceptual, según su compañero Wilson, es un organizador visual. ¿En dónde se organizan determinados, qué se organizan, qué he dicho? Ideas. Determinadas ideas. Determinadas ideas. Determinadas ideas. Muy bien. Determinadas ideas. Correcto. Otro compañero que tengo aquí. Dani. Dani André. El mapa conceptual. ¿Qué es el mapa conceptual? El mapa conceptual es un organizador visual, como dijo nuestro compañero Wilson. Ya. Este está organizado por la información que nosotros podemos hacer. Ah, muy bien. Se organiza con toda la información que nosotros podemos tener. Muy bien. Tú eres... Dani André. Dani André. Hay dos. Es que me puedo confundir. A ver, uno más. Yo sé. Muy bien. Yo sé. Me está esperando hace rato y sentadito. Dime. Un mapa conceptual sería un organizador en el cual podemos organizar diferentes ideas con un cierto orden, con pequeños conceptos para que sea entendible. Ah, miren. Cierto orden. Si su compañero me dice que todas las ideas deben tener cierto orden, eso quiere decir que todo organizador visual debe tener una jerarquía. ¿Ya? Debe tener una jerarquía. Muy bien. Yo sé. Espera. 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 Muy bien. Muy bien. ¿De qué? Ya, listo. Muy bien. Último. Ah, ya tengo aquí todavía uno. O dos todavía. Alan Yair, para ti. Para mí un mapa conceptual es un gráfico en el cual hay ideas primarias y secundarias. Ah, ya. Para ayer ahí. Perdón, perdón. ¿Para tú eres? ¿Lima? Sí, profesor. Alan Limo. Alan Yair, ¿no? Ya. A ver, a ver, vuelvenme a repetir, Alan. Para mí un mapa conceptual es un gráfico donde hay ideas primarias y secundarias. Ah, donde se organizan ideas. Es un gráfico, miren, es otro gráfico, claro. El mapa conceptual es un gráfico de donde se organizan ideas. Y por último, no hay nadie más. Muy bien. A ver, vamos a confrontar con todo lo que le he dicho a sus compañeros. Es un organizador visual. Sí, es un organizador visual, un mapa conceptual. Veamos. El mapa conceptual. Lo que ustedes me han dicho está aquí. Sí, es un esquema o un organizador visual. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para organizar ideas. Sirve para organizar ideas. Para organizar nuestros... Conocimientos. Conocimientos. O recordar lo que hemos estudiado. ¿Ya? O recordar lo que hemos estudiado. Por ejemplo, ahora, ¿cuáles son los elementos del mapa conceptual? Elementos. El título. Ya, correcto. El título, ¿qué más? Los esquemas jerarquizados. Ah, las ideas jerarquizadas se llaman proposiciones. ¿Los imágenes? ¿Los mapas conceptuales tienen imágenes o las infografías? No, no, no. No, no, no. Aquí está. Miren, miren. Fíjense. Muy bien. Aquí tenemos un mapa conceptual. Listo. ¿Qué tenemos en la parte superior? Los verbos. El título. No, no. Ah, el título. El título. El título. El título. El título viene a ser... El título viene a ser el concepto. El título viene a ser el concepto. Y el concepto viene a ser... O es la idea que nosotros vamos a relacionar. La que queremos plasmar. Listo. Vamos a relacionar. Ya, listo. Muy bien. Miren. Es la idea que vamos a relacionar con otros. El título. Es una idea. Pero que la vamos a relacionar con otros. Viene a ser el concepto. Pues ahí tienen el título. Luego del título tenemos otro elemento que está aquí. ¿Qué es? Es la palabra con el que se unen con la información. ¿Cómo se...? Ah, ya. Es la palabra que une determinadas informaciones. Es un conector. Ah. Sí, profesor. ¿Cómo se le denominan estos conectores? ¿Cómo se le denominan estos conectores? Este... Preposiciones. Tiene un nombre específico. ¿Cuál es? Preposiciones. No, en este caso es un verbo. Ah. Las preposiciones están... Palabra de enlace. ¿Cómo estás? Ah, palabra de enlace. Ah. Muy bien. ¿Qué me ha dicho palabra de enlace? Mamani Parikawa. Ah, ya. Muy bien, Ángel. Aquí está, Ángel. Ya. Son palabras de enlace. ¿Y cuál es la función de las palabras de enlace? Unir las informaciones. Claro. Unir las informaciones. Unir los conceptos. Aquí está. Unir las ideas. Muy bien, las ideas. Las palabras de enlace unen dos conceptos. Y nos dice qué relación existe entre ellos. Aquí tenemos una palabra de enlace. ¿Ya? ¿Me están atendiendo bien? ¿Está claro? Miren. En todo mapa conceptual, las ideas a relacionar son muy concisas. ¿Ya? Son muy concisas. Son muy claras, directas. Siguiente elemento. ¿Qué les decía hace instantes? ¿Hace instantes o más? Conceptos. Ah, no. Claro, eso es un concepto. Ideas. 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 Las ideas. Ya, ¿cómo se le denomina las ideas? Estructura jerárquica. Ah, no. ¿Cómo se le denomina? Ideas jerarquizadas. Las principales ideas secundarias. Ya, ¿cómo se le denomina? Proposiciones. Ah, muy bien, Josep. Mira, hasta por ahí. Alan Lima. ¿Perdón? Alan Lima. Alan Lima eres tú, ¿no? Perdón. Alan Lima, muy bien. Me dicen Alan Lima. Muy bien. Se le denomina proposición. ¿Y qué cosa es una proposición? Es una oración, la proposición, es una oración que está formado, es una oración que está formado por dos conceptos, ¿ya? Y están unidos, de todas maneras, por un enlace, por un enlace. Aquí tienen la proposición. ¿Listo? Siguiente elemento, ¿cuál es? Siguiente elemento, siguiente elemento, vamos. Ideas primarias, ideas secundarias. Ah, ya. No, solamente, miren, en los mapas conceptuales se toman en cuenta como proposiciones las ideas principales. Puede ser en algunos casos de ideas secundarias, pero no, ya, solamente ideas principales. Luego tenemos, ¿cómo se le denomina a este elemento? A ver, ¿cómo se le denomina a este elemento? Líneas conectoras. Ah, conectoras, muy bien. Son líneas conectoras. Estas líneas, ¿para qué se utilizan? Para conectar. Para conectar los diferentes tipos de... Claro, y saber cuáles... Junto con las palabras, conectoras ayudan a conectar los tipos de conceptos. Ah, ¿estamos hablando de conceptos o de qué? Ah, de proposición. Claro. Se encargan de enlazar también, ¿qué cosa? Las proposiciones. Proposiciones. Sirven para unir conceptos. Y los conceptos son proposiciones. Proposición. A ver, ¿todavía faltan elementos? Uno, profesor. Ya, ¿qué elemento falta? No sé qué es, pero sí sé que hay más. Ya, uno falta. ¿Cómo se llama esto? El impacto visual. Ya, todo mapa conceptual debe tener un impacto visual. Síntesis, jerarquía. ¿Gráficos? ¿Gráficos? ¿Cuadro demostrativo? ¿Cuadro que abre el título? No. ¿Esto qué es? ¿Cuadros informativos? ¿Cuadros de información? No. ¿Nubes de ideas? Ah, ¿nubes de ideas? Sí. Pero las nubes de ideas, ¿cómo se le denomina? Nubes de ideas. Proposiciones. No. ¿A las nubes de ideas, cómo se les denomina? Ideas. ¿A las nubes de ideas, cómo se les denomina? Conceptos. ¿A las nubes de ideas, cómo se les denomina? Fácil. Empieza con E. Subdivisiones del título principal. ¿Diseño? No, no. Diseño no. Empieza con E. Ya, vamos. Estructura. No, no, no. Termina en E. Estructura. Termina en E. Empieza en E y termina en E. Rápido, vamos. En E. Ya. Miren, tengo cuántos, cuántos, cuántos alumnos tengo. Nada. Empieza con E y termina con E. Cómo es fácil. Miren. Aquí va. Miren. Por enlace, por enlace. No. No, el enlace ya está allá, las palabras enlace, las líneas de enlace también. Se les denomina. ¿Qué se les denomina? Elipse. Empieza con E. ¿Cómo se les denomina? Rápido. ¿Qué pasa? Elipse. 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 Empieza con E y termina con E. Ya, claro. Ahora, díganme ustedes, ¿las elipses tienen una forma única? Sí, pues, no. No, no, es variada. No, no, no. Puedes variar. Son preceptos de ideas, ideas previas. Ya. Tú puedes utilizar como elipses nubes. Puedes utilizar... Claro. Puedes utilizar esta. Como, por ejemplo, yo he utilizado aquí, ¿qué? Miren. ¿Qué figura? La rectangular. un cuadro, un cuadrado, un rectángulo un cuadrito ¿puedo utilizar qué cosa? una nube, un círculo un triangulito, un óvalo una figura de fondo claro, muy bien entonces, y ahora ¿y qué cosa se encierra pues en las elipses? ideas se encierran las ideas previas al conno claro, las elipses sirven para encerrar son figuras que se utilizan para encerrar todos los conceptos, son figuras que sirven para encerrar todas las ideas, las proposiciones los conceptos aquí tenemos las elipses, en este caso de una forma rectangular ¿y de qué tema hemos hecho el mapa conceptual, por ejemplo ahí? de los verbos ¿y los verbos qué expresan? ¿qué son los verbos? son palabras que expresan acciones y a la vez en el mapa conceptual nos expresan que tienen tres tiempos es un ejemplo nada más muy bien ¿está claro? ¿me están entendiendo hasta aquí? sí ¿tienen alguna duda? no, no ¿tienen alguna duda? ¿qué van a hacer? van a abandonar la clase, ¿verdad? no, si tenemos duda le preguntan van a apagar las cámaras, ¿verdad? se van a poner a almorzar, ¿verdad? ya, muy bien profesor, yo le dije dos si hago eso, mi mamá me no, no me digas más ya, dime, dime Ángel dime Ángel profesor, yo le di dos yo le dije dos palabras, palabras, enlace y líneas con el tórax yo también le dije al mismo tiempo que Ángel yo le dije primero las dos yo le dije líneas con el tórax yo les digo una cosa nadie juzga a nadie ya, una nadie juzga a nadie dos no se me escapa nada yo tengo registrado todo aquí ¿ya? muy bien vamos ahora vamos a ver cómo se elabora un mapa conceptual ya, vamos a ver cómo se elabora un mapa conceptual pasamos a la siguiente diapositiva muy bien ¿cómo elaborar un mapa conceptual? ¿cómo? primer paso aquí está tenemos que leer el texto detenidamente para localizar su estructura conceptual ¿ya? leer leer detenidamente si no leo no puedo elaborar un mapa conceptual segundo paso ah localizar lo que ustedes me decían a cada instante localizar localizar y subrayar ¿qué cosa? las ideas las ideas principales resumir las ideas principales del texto no, no, no es resumir localizar y subrayar las ideas principales ¿ya? tercer paso hay que seleccionar los conceptos y luego clasificarnos ¿ya? clasificarnos para clasificarlos muy bien como me dice compañero en una jerarquía ¿ya? en orden en orden importancia de las ideas principales siguiente siguiente paso hay que escribir los conceptos en jerarquía ¿ya? escribir los conceptos en jerarquía ¿profesor? ¿qué significa jerarquía? orden ¿ya? orden ¿correcto? profesor en el Word hay algo hay un parecido mapa conceptual pero no se llama así se llama profesor ¿semántico? no organizador visual es no se llama se llama jerarquía etiquetada chan chan pero se llama jerarquía sí está bien acá en ornigrama organigrama claro ese es otro ese es otro tipo otro tipo de esquema ¿no es lo mismo? no el organigrama es otro tipo de esquema ese que era lo mismo listo cinco escribir las palabras de enlace entre los conceptos y hay que representarlo siempre a través de líneas y por último tenemos ahí se contrasta de nuevo el mapa conceptual con la estructura del texto o sea hay que hacer una comparación el mapa conceptual elaborado con la estructura del texto que nosotros de donde lo hemos extraído el mapa conceptual y la última recomendación es esta de que todo mapa conceptual ojo y ojito es conciso ya lo que les decía al inicio todo mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo muy simple y vistoso ya o sea todo mapa conceptual debe ser vistoso y simple no se trata de rellenar en las elipses unas con extensas proposiciones en cada elipse en cada elipse se puede utilizar simplemente hasta cuatro palabras como máximo como máximo en un mapa conceptual en cada elipse listo muy bien ahora díganme ustedes ¿están aptos para trabajar un mapa conceptual? sí ya están aptos vamos a empezar por lo más facilito vamos a empezar por lo más facilito muy bien aquí va se congeló aquí va mire un texto muy breve brevísimo ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿hay que poner el título? ¿no? ¿cuál es el primer paso para hacer un mapa conceptual? leer el texto detenidamente leer el texto detenidamente listo para para localizar su estructura textual ¿correcto? vamos vamos ¿de qué trata el textito este? el cuerpo humano tiene tres partes de las partes que tiene ya muy bien las partes del cuerpo humano en la cabeza a ver todos leemos ya nuevamente el cuerpo humano tiene tres partes cabeza tronco y extremidades en la cabeza está la cara el pelo y el cerebro el tronco está formado por el tórax y el abdomen las extremidades comprenden los brazos y las piernas segundo paso para elaborar un mapa conceptual ¿cuál es? localizar y subrayar las ideas principales ¿ya? listo vamos ¿de qué trata este texto? del cuerpo humano ¿en qué sentido? muy bien el cuerpo humano ¿qué me dice del cuerpo humano? tiene tres partes cabeza tronco y extremidades eso hay que subrayar cabeza tronco y extremidades hay que subrayar tiene siempre el verbo tiene para que funcione como palabras de enlace tiene ¿qué cosa? cabeza cabeza tronco y extremidades ya ¿qué más? ¿qué más? ¿la otra parte ¿cuál es? en la cabeza la cabeza la cara el pelo y el cerebro está está en la palabra cara pelo y cerebro ¿cuál es la otra parte? tronco 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 está el tronco está formado está formado ya tronco formado por tórax y abdomen ¿qué más? ¿qué más? ¿la otra parte ¿cuál es? ya las extremidades extremidades de brazos y piernas brazos y piernas sí aquí hemos ya hemos subrayado las ideas principales pero tengo que ver lo siguiente ahora para elaborar mi mapa conceptual tengo que verificar aquí esas palabras que están no están no están me van a servir de enlace ¿para qué me van a servir? las palabras tiene nos puede servir como palabra de enlace la palabra tiene por ejemplo la palabra tiene la palabra tiene ¿a qué categoría gramatical pertenece? tiene verbos verbos ¿dónde está? hablen díganme díganme no tengo alumnos díganme rápido formado muy bien ¿qué más? nada más comprende muy bien me olvidaba comprende ¿cuántas palabras de enlace voy a tener en este texto? cuatro cuatro exacto para todos listo muy bien ahora lo siguiente escríbanme escríbanme solamente el título ya el título y completen el siguiente mapa conceptual listo ¿correcto? solamente tú me vas a completar el mapa conceptual el texto solamente esto ya ¿me dejo entender? sí ya activen sus cámaras ¿quién les ha dado permiso para que apaguen sus cámaras? activen sus cámaras solamente voy a considerar a los que tienen la cámara activada me sale listo bajen las manitas ya está bajen las manitas alumno que termine antes ¿qué va a hacer? levantar la mano levantar la mano muy bien ¿qué va a hacer? levantar la mano levantar la mano levantar la mano ya ya para agilizar el trabajo solamente háganme el ¿lo puedo borrar? sí sí puedo no háganlo para referencia ustedes en la mano en la mano en la mano Gracias. 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 Levanten la mano. Nos quedan terminado. Gracias. Me van a mostrar. Me van a mostrar al final. Gracias. 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 Están copiando el texto. yo lo que te pero ahora sí en el marco bueno, yo mejor ya acabe ya, levanten la mano Breitner, no veo tu mano no, pues ahora estoy por terminar ay, ay, ya profesor, está bien si solo puse lo subrayado claro, es lo único que tenías que poner ay, ya que bien claro no tienes que meter nada más solo ideas principales ok Gracias por ver el video. Gracias. 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 Recién lo arreglaste. Sí, recién lo arreglaste. Sí, ella decía, ¿por qué no coincide? Interigente, ¿no? Se mientó que lo ha hecho. Mientras yo miraba al otro y en el otro seguía así. Ahí sí el camino. Pues era una pregunta, estamos esperando a que todos levanten la mano, ¿verdad? Por lo menos, casi todos. Tienen que levantar todos. Se supone que todos están trabajando. Ya se apuran, tenemos tres mapas más. Levanta la mano. Ya está, profesor. Bien, levanta la mano. Bien. 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 Faltar la mitad. O no, a ver, uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Faltan once. El último es Ángel. Ya, listo. Ya, a ver, el último queda aquí. Ya, pasamos al siguiente. Sí. Ya. Ya, corregimos. Fáciles. Ya, muy bien. En la parte superior, ¿qué considero? El cuerpo humano. El título humano. ¿Cuántas partes tiene? Tres. Tiene, 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 tiene conector, tiene conector y cabeza, tronco y extremidades. Cabeza, tronco y extremidades. Ya, vamos ahora. Este, luego. La cabeza está formada, la cabeza está. La cara, el pelo y el cerebro. Tronco. Tronco está formado por el tórax y el abdomen. Formado, formado. Formado por tórax y abdomen. Tórax y abdomen. Extremidades. Comprenden brazos y piernas. Comprenden brazos y piernas. Brazos y piernas. Sí. Correcto. Ahora sí vamos a lo más difícil. Ya, vamos ahora a lo más difícil. Ya. Complete el siguiente mapa conceptual en el cuaderno. Seguimos bajando en el cuaderno. Los verboides. Tengo que leer. Los verboides. Hay algunas formas verbales cuyas terminaciones no hacen referencia a ninguna persona gramatical. Razón por la cual son considerados verboides o formas no personales. Ellos son los infinitivos, gerundios y participios. Ya. El participio es el nombre del verbo. Perdón, perdón. El infinitivo es el nombre del verbo. Tiene tres terminaciones. Ar, er, ir. Los gerundios indican que la acción se está realizando. Y tienen la terminación ando, endo, yendo. Los participios. Indica que la acción del verbo está terminada o concluida. Sus terminaciones son ado, ido, por el momento. Vamos. Ahora, indicaciones para ustedes. ¿Qué deben hacer? ¿Solamente él? Solamente el mapa conceptual. El mapa conceptual, sin texto. Ya, sin texto. Ya, completar. Vamos. Subrayen. ¿De qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a hablar? Los verboides. Verboides. Los verboides, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Son formas verbales cuyas terminaciones no hacen referencia a ninguna persona gramatical. Muy bien, ya completen ustedes. Pero aquí, en las elipses, no quiero más de tres palabras. Ya. Ya. Nosotros bajamos las manos, ¿verdad? A ver, un momentito. Voy a ver quiénes han levantado el último. Profesor, en los circulitos pequeños son los ejemplos de cada verbo, de infinitivo, de un de participio, ¿no? Terminaciones son esas. Ya, bajen la mano. Bueno, el que no levanta la mano no trabaja, no sé qué hará. Creo que tienen tiempo suficiente. No les estoy diciendo que copien ni el texto, ni solamente el mapa conceptual. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Otra vez lo apagaste? No contestabas. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado, Luis? ¿A quién estás esquivando? No, profe, problemas con la cámara No, no, Luis Mamani Son ninjas, por favor ¿Sí? Son ninjas en una misión No te guiaron a nadie Algo estabas haciendo así, algo estabas, esquivabas a alguien Esquivaba balas Estaban disparando Luis, es esto, es De otro planeta Estás jugando, creo Tal vez ya me tiene el personaje del jugador Realidad virtual Algo que lo que pieron Luis parecía que estaba esquivando a la base Era James Bond Rosor, ¿sabía que Rápidos y Furiosos la película en España se llama A Todo Gas? ¿Cómo? Hay una película llamada Rápidos y Furiosos acá en Latinoamérica y en España Se llama A Todo Gas ¿A Todo Gas? Sí, muy raro es el nombre ¿Quién vio el Rápidos y Furiosos 9? Nada más de extrañar si si era si si mi pobre angelito se llamaba solo en casa y a que le pusieron mi pobre angelito Europeos raros Mi pobre angelito se le dice bonitas Es bien gracioso Sí Pero ahora Ahora ya no lo pone Pues yo sí lo he visto ayer, antes de ayer lo he visto En Navidad ya no lo ponen tanto Profesor, ¿Usted cuál es su película favorita? Antes de ayer Ahora Jorge el Curioso ¿Cuál es mi película favorita? Sí Por un puñado de dólares O serie también, una serie ¿De qué se te trata? Busca esa película Un puñado con dólares Un atraco a un bando O sea, ¿que ha dejado algo por dinero o algo así? A ver, la buscas la película ¿Te dan preguntas que jamás obtendrán? Es antigüita, profesor Uff Solo con decirte que era blanco y negro No tanto, no tanto Ah No tanto, 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 no tanto profesor yo acabé levanta la mano Wilson se fue profesor Wilson escribe rápido cuando pasó un minuto y ya levanta la mano no, primero levanta la mano y después hace ¿se puede hacer eso? no, pero igual profe, cuando usted le pide ya lo tiene todo realizado es muy raro con las dos manos primero levanta la mano, mira, ahorita está haciéndolo bien muéstrame tu cuaderno Wilson, muestra acá está no, pero en inglés sí escribe de hecho sí, primero lo hago en concepto previo en una hoja, como lo voy a hacer muéstrame la carátula Wilson hay algo en el mundo que Wilson no haga bien ya, la siguiente hoja ok ya, ¿y por qué no se ha coloreado? ¿al compromiso? mi carátula, profesor, yo le muestro mi carátula dígame, dime tú, a ver y ese era el modelo así sin pintar, ¿les he mostrado yo? no a ver Ángel, tú muéstame Ángel, Ángel, Ángel ah, ya, 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 ya siguiente, next pero profe, el problema es que me había olvidado de la hoja de respeto y lo puse al primerito ya mira, yo ya me lo estoy guardando profesor, yo le estoy mostrando mi avance sí, 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 Eduardo, estoy viendo bien, 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 ya profesor, ¿está bien? está mal sí, está bonito pésimo sí, Eduardo, ya vi tú y Eduardo a ver Renato, muéstame tu carátula sí, te estoy viendo es que, es que está con el con, estoy en el es el profesor ya, porque muéstame bien ¿es bien? profe sí no es esa ¿te falta? algo te falta ahí algo te falta sí algo se me perdió aquí está ya también está confiando ahorita ¿de cómo te das cuenta? el único que se da cuenta es que el profesor baja la cabeza bien, Jack ya, bien, Jack ya, Jack terminó Jack termina también rápido pero si hay gente que levantan ¿se fue? se fue profesor yo justo ya justo solo me faltaba la ya pasen los conceptos rápidos la línea a ver, acá lo tengo los conceptos será Wilson, muestra tú y nosotros nos captura ah, no le tomo captura ahí, bueno no, no, no muestres que el profesor no se da Wilson tu tigre te está moviendo no, sí, tigre oye, Wilson hay muchas cosas cosas raras Wilson, tu tigre y tu tu gotchila se están moviendo está moviendo está moviendo está moviendo a mí me da miedo dormir con peluchas negras tu tigre y tu tu gotchila se están peleando sí, se han moviendo atrás, mira se meñó su cabeza volteó la cabeza no, Wilson yo me voy de tu casa Wilson, corre el profesor sigue en la sala uy, uy, uy uy, profesor síguese la puerta se aprió el profesor sigue en la sala es una trampa silencio valieron a los jóvenes jóvenes ya corto la luz al profesor este Arturo tranquilo tranquilos esperamos un ratito seguimos trabajando siga trabajando siga trabajando el profesor Arturo entre ahorita no se preocupe yo estoy acá siga trabajando ay, no cuando se va compartiendo no he terminado de poner los cuadraditos ya en vez de el otro profesor siga 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 haciendo su actividad no, es que profesor se necesita la teoría yo ya lo acabé muy bien muy bien revise revise todas las colecciones ortográficas mayúsculas minúsculas todo correctamente los verboides eran infinitivo gerundio participio mi hermana también tienes de tigas pulsan ah ah, para que me crean les voy a decir luego un concepto previo en hojada y lo paso y acá está lo que estaba haciendo del cuerpo humano y lo paso justo y a ver dónde está el esto del infinitivo no es atlamposo también pues no te levantes la mano cuando ya ni siquiera has terminado si, esa no vale entre yo levanto la mano antes de que profesor diga y ya cabe no, no, no Wilson es justo yo lo apoyo todos hacemos todos hacemos eso alguien de acá tiene un Funko Pop esos camisoncitos yo sí, yo sí yo tenía uno pirata yo tenía una pirata de verdad los orígenes cuestan un montón como uno pirata de un pirata o un pirata pirata no, o sea uno pirata o sea uno chafa uno chafito una chafa de qué a ver silencio deje de hablar de eso ya no es el tema de conversión por favor qué pasa perdón estamos en clase sin asistentes no 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 Gracias. Ya tenemos al profesor ahí. Tranquilos. A ver, perdón. ¿Ya está el profesor ahí? No hay problema, profe, no hay problema. Ya, gracias, gracias, profe. Se fue la luz un ratito aquí. Me abandonó. Ya. A ver, ¿cuántos? Ya, corregimos. Corregimos, corregimos. A ver, ya. Mucho tiempo. A ver, aquí me tocaba. Ya estaba ahí. Reiner, ¿te recuerdas de estar bien en mi cámara? Reiner. Corregimos, por favor. Sí, sí. Sí, sí. Estoy registrándolos. Ahí estoy ya. Los que han levantado, sí. Ya, corregimos, corregimos. Profesor, yo le dicto. Los derboides se clasifican en... Ya, ya, ya. Por, ahí nomás. Vácil, nomás. No, no, no. Yo sé. Ya. Muy bien, corregimos. Todavía no bajen la mano, no bajen la mano todavía. Listo, corregimos. ¿Cuál es el... Título? Título el... Los verboides. Los verboides. Los verboides. 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 Muy bien. ¿Qué son los verboides? Son terminaciones verbales. Nada más. Formas verbales. Formas verbales. Tenía razón. Que no se refieren... A ninguna persona gramatical. A ninguna persona gramatical. Ninguna persona gramatical, nada más. Sí. Se clasifican en... Se clasifica en infinitivo... Infinitivo... Perú... Participio... Participio... El infinitivo es... El nombre del verbo. Es el nombre del verbo. El nombre del verbo. El nombre del verbo. El nombre del verbo. El infinitivo es... El nombre del verbo. Y terminen... Ar, er, ir. Ar, er, ir. Los gerundios. ¿Qué indica? Indica que la acción se realiza. Que la acción se realiza. Se está realizando. Se está realizando. Muy bien. Ando, endo, y endo. Ando, endo, y endo, y endo. Los participios nos indican... Que la acción terminó. Que la acción del verbo terminó. Que la acción del verbo terminó. Que la acción del verbo está terminada. Ado, e, ido. 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 Participios tienen otra terminación todavía. Ado, ido, to, so, y cho. Son cinco. Cinco terminaciones. Pero ahí ya. Para ustedes dos nomás. Siguiente. Vamos ahora. En un... Tatan dos mapas. Ya, es el último. El aparato... El aparato fonador. Ya, el aparato fonador. El aparato fonador es el conjunto de órganos cuya función es la producción de la voz. El aparato fonador comprende los órganos de respiración tales como los pulmones, bronquios y tráquea. Los órganos de fonación que incluye a la laringe y a las cuerdas vocales. En la laringe se encuentran dos músculos gemelos llamados cuerdas vocales. Por último, los órganos de articulación que incluyen a los labios, lengua, dientes, alveolos, paladar y úmula. Ya, solamente ya saben qué tienen que completar. El mapa conceptual. Sí, pues, fácil es. Todavía no bajen. Voy a... Este, tengo que confrontar con lo que... Hay algunos que no les he anotado todavía. Ya, por ejemplo, aquí. A Luis. Y a... A Vladimir ya se ha registrado. Muy bien. Dani. También. Alejandro también. Yo también, por ser. Ayer también. ¿Cuál es el nombre tuyo? Nombre tuyo. Sí, están todos. Eduardo también. Muy bien. Miren, los demás no levantan la mano para nada. Por si acaso. No sé qué se están dedicando. Además, profesor, son fáciles. Mis papas conceptuales. Sí, profesor. Y los senadores no levantan. No se repito. Por si acaso. No sé qué, gente. Después de las notas. Yo voy a enviar el comunicado a sus papás. Sí, profesor. Está bien. Está muy fácil. A ver, Frank. Para nada levantó la mano. A ver, los que no han levantado la mano. Frank. ¿Cómo está? Sí, profesor. Frank Reine. A ver, a ver, a ver, a ver. Frank. Frank Reine. ¿Estás, no? Sí, está. A ver, a ver, ¿dónde estás tú, Bíblica? Sí, sí, te vi. Está sin uniforme. Está sin uniforme. Ya, no tienes trabajos. Diego Fernando, igual. Giovanni Sebastián, igual. No levantaste la mano para nada. Fran es Adriano, igualito. Joan Alejandro, tampoco. John Edgar, ningún trabajo. Marco Antonio, tampoco. Leonel David, ¿te apellido? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué, perdón? Aquí sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí, sí.